Hey guys, vámonos por el otro, vales, no sean languzos, me llegó un regalo, vales, nomás que pues, como se dice, adiós, no sean languzos vales, este, me lo mandaron vales, y yo lo abrí, estaba asustado, saben que es asustado, pues aquí está su pobre casita, creo ya me llenó de cajeta, vale, si es de Celaya, nomás que quería mirar y todo, pero aquí está, ya le di una abridita y todo, es que viene de allá, de allá de los camellos, vales, y, vamos a ver, ya la abrí, ya me asume, estaba mirando que no tuviera una bomba, vales, o algo encima, mero, vales, se la vamos a poner aquí donde tenemos, esta es mi mesa de trabajo, vales, pues este va a estar chiquillo, para todos, vales, pues mire que, esperemos que no traiga nada allá adentro, vales, bueno, vamos a hacer más, más grande, más grande el show, si miran por ahí, adiós, si miran vales, pues, vamos a, a ver, viene de allá, de, de los camellos, vales, de Arabia, vales, pues ya la abrí, ya la estuve, ya, picando aquí y todo, pues si se mire que está durita, vales, pero, pues dije que es un, un suscriptor, camello, vales, pues no sé que dice, si está todo inscrito en, a ver, pónganse listos, no voy a traer nada, pues ya le piqué, vales, esto todo se mire que, huele de camello y todavía, vales, ay, como yo soy camello, ay, huele a chigar, si huele de camello, vales, no, pues es una, es una camisa, vales, dice, ay, ya veré, la, 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 acá no, la camisilla que, adiós, dice, de allá de los, de los camellos, vales, que, pues la mandaron un suscriptor, que, pueden mirar, los camellones, traen botas de trabajo, vea, ya, y ahí tienen también aquí, se pueden ver aquí, ahí están sus chelas y su vinete y todo, sí, tu pay, allá de Arabia, vales, no, pues ten que ver más a ese, ese muchacho, señor, joven, no sé qué, 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 mire, este trae sus lentes, como los, de Michael Jackson, el tembro, ahora sí, saludos, vale aunque no sé hablar ahora pero si pueden mirar aquí este camello tiene también como los míos rica música su cerveza aquí no las faltó ponerle mis botas de trabajo hombre muchacho vamos a ver a ver si nos queda saludos suscríbanse comentarios no quiero encuadrarme porque me vayan a enamorar la ciudad más famosa ahorita del mundo vale que no se sientan si anaranjada para mi trabajo y todo no pues ahí estamos gracias thank you very much saludos a todos y amándonos por el otro muchas gracias no sé qué vamos a hacer en árabe vales pero ahí estamos gracias bye bye